Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya no voy a estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Mi dulce dueña, ven aquí a besarme Como lo hacías antes Que tengo miedo a perderte después Anhelo tus labios y tus caricias cada día más y más Y me desespero buscando tus labios de color de miel Que saben a flor, que saben a dulzura, que saben a ternura de tu corazón Por eso ven, vivamos este momento ¿Quién sabe si es que habrá un mañana? Por eso... Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, miedo a perderte Después Gracias por ver el video ¡Gracias!